Hey que tal amigos, soy Camilo y si te gusta la cocina y quieres ser chef, quiero invitarte para que hagas parte de la tercera versión del concurso de Quiero Ser Chef de Gatumas con el envío de cocineros. Si quieres saber como tiene que ser, tienes que entrar a la página web www.quieroserchef.com.co y ahí están todas las instrucciones. Y nada, voy a estar de jurado, así que una invitación a todos los que les gusta la cocina, un abrazo grande, chao.